En inglés, creo que más o menos sé cómo se juega. Vamos a hacer dos grupos, ¿vale? Uno, que la línea de pase va a ser al centro del campo, ¿vale? Y el que cuenta, pues uno va a estar en esta pared aquí, que venga, para que no nos choquemos. Y otro va a estar allí. Vamos a dividirnos mitad y mitad, no sé si somos, creo que 26, 27. A ver, el grupo unido es para un lado. Muy sencillo, ya que están divididos. Uno y dos, poneros aquí. Y tres y cuatro, poneros aquí. Yo les explico una cosilla antes. Vamos a empezar con, por ejemplo, Salva y con Buti. En la pared contando. Vamos a contar un, dos, tres, cundite inglés. No vamos a decirnos de si mueve la mano y los dos, porque si no, algunos se pegan un sprint y llegan un punto. Entonces, quiero decirnos a un ritmo medio rápido, ¿vale? Sin hacer pullería. No puede ser, cundite inglés. ¿Vale? Y si el que cuenta ve a uno moviéndose, hay que acertarlo y ir a la línea de base, ¿vale? Hay que acertarlo. Exacto, si les caen que se mueven. No hagas un tureño que se va a mover, ¿vale? Y iré a ir produciendo variantes. Así que, vamos a colocando. Vamos a empezar a vosotros en la línea jurenta y vosotros en la línea. Vamos a empezar a vosotros en la línea jurenta. Vamos a empezar a vosotros en la línea jurenta. Vamos a empezar a vosotros en la línea jurenta. No, no, non, no. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!